En el capítulo anterior, la letra F se llevó a su guarida a mi mami, y no solo a ella, también a la letra D y a la letra J. Las otras letras estaban muy preocupadas, y también lo estábamos SuperAbo y yo. No encontramos la guarida de la F por ningún sitio, pero nos prometimos que no dejaríamos de buscar hasta encontrar a mi mami y a las letras. ¡Las aventuras en la nada! SuperAbo, tenemos que organizarnos para poder encontrar a mami y a las letras. De acuerdo, unos podemos buscar en la parte de arriba de la casa, y otros en la parte de abajo. Bien, pero tenemos que formar equipos, tú y yo podemos ir juntos. Siempre es mejor el trabajo en equipo. Nos protegeremos uno al otro, ¿qué te parece? Me parece una idea genial, Lana. Chicas, ahora escuchadme con atención. Vosotras buscaréis en la parte de arriba. Sobre todo, no os separéis, tenéis que ir siempre juntas. Cualquier cosa, pegáis un grito y iremos a ver qué pasa, que a vosotras se os da muy bien gritar. ¿Me habéis entendido? ¿Estáis de acuerdo? Sí, de acuerdo, te hemos entendido. ¡No nos separaremos! Lana, vamos a mirar en el garaje. Es un buen sitio para crear una guarida. ¡Pero no corras tanto! ¡Espérame! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! Nada, aquí abajo no hay nada. ¡Ni una pista! ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos? ¡Ay, ay! ¿Eh? ¡Superabu, espera! ¡Espérame! ¿Y si está por aquí afuera? ¿Por aquí aún no hemos mirado? ¡Lana, mira ahí! ¿Qué es eso de ahí? ¿Tú que tienes mejor vista? ¿Y qué? ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! No veo nada, Superabu. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Ayudadme! ¿Eh? ¡Esa de ahí no es mami! ¡Lana, un momento! ¡No te fíes! ¿Tú mami? ¡Ayudadme, que la F está a punto de volver! ¡Uy! ¡Sí! ¡Está ahí adentro! ¿Están las letras contigo? Sí, están aquí conmigo, están muy bien. ¡Oh, pobre mami! ¿Cómo se abre esto? ¿Está cerrado con llave? Creo que no, Lani. Tienes que darle una palanquita. ¡No puedo! ¡Superabu, ayúdame! ¡Chicos, la oigo! ¡Es la F! ¡Está volviendo! ¡Tenéis que iros! ¡Vamos, ladita! ¡Pero mami! ¡Iros! ¡No os preocupéis por mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Se acabó la tontería! ¡Muy bien, Mel! ¡Vas a saber tú lo que vale un peine! ¡Mira que secuestrará a mi mamushi! ¡Pobrecita! ¡Ela has metido ahí dentro que casi ni cabe! ¡Lani, Superabu! ¡Ya podéis rescatarla! ¡Que yo me encargo de esta FF Usha! ¡Lana! ¡Mami! ¿Estás bien? ¿Te echo algo la F? ¿Y las letras cómo están? ¡Estamos todas bien, Lana! ¡Y ahora mejor que nos habéis rescatado! ¡Gracias! ¡Sí, gracias por rescatarnos! ¡Gracias a ti también, Superabu! ¿Y ahora qué hago yo contigo? Ya sé, te voy a arrancar un ojo y me lo voy a comer. ¡No, por favor! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Pues claro que te voy a comer! ¡Por portarte mal! ¡No, por favor! ¡No lo volveré a hacer! ¡No lo volveré a hacer! Las letras están contentas porque van a volver a ver a sus amigas. ¡Sí! ¡Ha sido todo un éxito nuestra misión! ¡Ay! ¡Me encanta cuando las historias acaban bien! ¡Lani! ¡No te quedes atrás! ¡Mira! ¡Ahí están las letras! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mirad que extraemos letritas! ¡Oh, es la D! ¡La D y la J! ¡Qué bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Y también está tu mami! ¡Sí, chicas! ¡Además están perfectamente! Aquí os dejo a vuestras amigas. Tiene muchas cosas que contaros. Hemos bebido una aventurilla. ¡Estaban en una jaula y las hemos podido rescatar! ¿Y qué ha pasado con la letra F? No os preocupéis por la letra F. De eso se encarga Mel. Le está dando un buen susto. La está haciendo creer que se la va a comer. Amiguitos humanoides, lo hemos conseguido. Espero que os haya gustado muchísimo. Que me dejéis muchos likes y que os suscribáis a mi canal. Y acordaros de seguirme por Instagram y por TikTok. ¡Os periquiero!